Ahora estamos con Rubén Marrú, que es periodista y también autor de Crónicas con Garra. ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Y bueno, aquí estamos, disfrutando un poco de la actividad por el niño acá en el Estadio Lolo Fernández. El mítico Lolo Fernández, ¿no? El Estadio Lolo Fernández. Esta zona antiguamente era conocida como la sede institucional. Cuando en los 60, 70 se referían al Estadio Lolo, hablaban del Estadio y a ese sector lo llamaban la oficina administrativa, la sede institucional. Correcto. Ahora ya está muy cambiado, ¿no? De hecho, las mejoras se ven totalmente notables. Un gran ejemplo es ese coliseo polideportivo, apuesto total, que ya se inauguró desde el año pasado y está realmente dándole ahora. Sí, además porque permite desarrollar otra disciplina, ¿no? Como es el fútbol down, como es el vole, y agregarle más actividad, ¿no? Porque fue, precisamente porque es universitario de deportes, porque no solamente el fútbol es una institución que promueve varias disciplinas. Excelente. Bueno, ¿cómo es universitario de deportes en este año especial, en este escenario? ¿Cómo estamos llegando a este momento? ¿No creo que es el mejor momento, te animarías a decirlo? Es uno de los mejores momentos institucionales, sin duda. Hoy estamos a la espera de que ya se promulgue la ley, y eso significaría refundar el club a partir de las malas administraciones. Ya hay un espacio para salir adelante, pero sobre todo que se ha logrado una unidad de hinchas socios y se está empujando para el mismo lado. Hay que reconocer el mayor mérito de la administración, es haber logrado unir toda esa energía, toda esa fuerza de la gente, canalizarlo y apuntar para el desarrollo institucional. Sobre todo, ¿no? Todos se han comprometido, estamos unidos realmente para llevar este barco, multivactorio de deportes, a que salga adelante, porque en un momento estábamos realmente con muchos problemas, pero finalmente poco a poco se va saliendo, y sobre todo esperamos que salga esta ley, para que obviamente podamos pagar lo que corresponde, finalmente. Así es, que ya hay un plazo de reserva, ya hay, pero sobre todo hay que sincerar la deuda del estadio, que eso es lo fundamental, porque del estadio se hablan muchas cosas, pero hay que conocer la verdad del contrato Marco y de todo lo que ha ido ganando la constructora, perdón, la constructora Grenco, y ahora que lo que ellos ponen en el papel, que sea auditado para realmente ver el tema, ¿no? Correcto, que sea auditado, que sea con la mayor personalidad posible. Y que te empiece a pagar, ¿no? Si se tiene que pagar algo, bueno, se verá lo que corresponde, pero igual, el hincha, igual que sigue apoyando, porque finalmente, cada acción, sea como socio-adherente, sea comprato de un producto oficial, yendo al estadio, deja directamente ingresos para el universitario, y eso obviamente nos hace ser más estables como club. Claro, hoy podemos decir que el principal es punto de la U, más allá de la televisión, ha sido el público. Sí, porque si vemos toda la taquilla que ha dejado este año, toda la actividad que viene acompañando, creo que... Mira, si comparamos un balance de hoy, y el balance de la época de los que siente el ingeniero Quiroz, es el principal activo en la taquilla, y ya no los ingresos. Excelente, sí, bueno, y tenemos que seguir por ese camino, o sea, yo me acuerdo unos partidos regulares de la Liga 1, bueno, antes del fútbol peruano, nos pasábamos pues de 5.000, 7.000 personas, en partidos bajos, ¿no? Hoy, creo que es impensable. La temporada 2001, no sé, a logímetro nomás, me acuerdo que era una temporada donde fue con una media de 2.500, 3.000. Muy bajo, muy bajo. Muy bajo, muy bajo, y el monumental quedaba totalmente inmenso. Hoy, ya basta, nos queda chico a veces. A veces, sí. Metemos tanta gente, que bueno, finalmente, que el apoyo sea constante. Rubén, ¿te animás a escribir ese libro de La Crónica con una guerra? Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Bueno, es un libro de historia, de curiosidades, de anécdotas que han pasado a lo largo de los 100 años de la U. Empezó con unos documentos que el doctor Valdo Cresar, dirigente de la U, vicepresidente de la gestión 83-86 de Rafael Quiroz, me obsequió durante la pandemia, de ahí empecé a investigar y bueno, pude hacer este libro. Y donde queda tema, empezando de que todos esos documentos, ese acervo documentario, está donado al club, para que forme parte del museo. Pero además, que hay una tarea pendiente, que es encontrar el himno de la U, porque durante los, para el año, de los 50 años de la Boa de Oro, la directiva de Carlos Melzi convocó un concurso y hubo Antonieta Gálvez Cárdenas, fue la que ganó el concurso, y acá en las memorias, y acá lo narro, está mencionado quién gana el concurso, pero lo que no se halla nunca es la letra ese himno. Si atrás ha apelado, ojalá que con los hinchas te pueda dar con los familiares, el concurso está en Gapdai, lamentablemente, pero para saber cuál era ese himno ganador, en los 50 años de la U, lamentablemente la autora, la compositora, murió en el 76, entonces ya de ahí, es más difícil dar con ella, ¿no? Pero de repente en algún lugar está guardado algún familiar, y se pudiera conocer cuál fue el himno de la U. Y ahora con las redes sociales, ¿no? De pronto se puede llegar a esta persona, así que, bueno, felicitaciones por este libro, por elitos con garra. De hecho, hay también agradecerle personalmente, porque hay una pequeña mención chiquita al canal, le doyles el recuerdo, hicimos una nota también, porque eres la voz del disco, ¿no? Cómo no cantarle a Universitario y Deportes. Sí, a propósito tengo que pagar la apuesta. ¿De verdad, no? Ah, bueno. Está la primera vez, le voy a dar la apuesta, y somos una apuesta, pero bueno, igual, ya la veremos un poco a la selección. ¿Qué te parece la selección ahora? No come. No come, nada. Yo también me reservo mi opinión. Igual creo que estamos bien con Buston, ya hablando de Universitario y Deportes, que es lo más importante. Mi hermano, finalmente, ¿cómo podemos adquirir este libro de Crónicas en Garra? En Mesa Redonda, o si no, me pueden hacer con venta directa, se pueden comunicar en las redes sociales, en X, en Rubén Marrujo, doble RWS, uno, Rubén Marrujo, uno, y en Instagram como Rubén Marrujo. Excelente, Rubén. Y también con, si no, con Mesa Redonda en la editorial. Con Mesa Redonda, excelente, como corresponde. Y nada, finalmente, un mensaje que quieras darle al hincha crema que está viendo esta entrevista. No, que sigan apoyando, que la verdad que es conmovedor ver la asistencia semana a semana, y ojalá que podamos terminar de la mejor manera este 2024, año del centenario. Como tiene que ser. Dale Rubén, y dale U toda la vida. Toda la vida. ¿Cómo se cree Perú? Y dale U. Y dale U. ¡Gracias!